1, 2, 3 y... ¡Vamos, chicos! ¡Muy bien! ¡Oye, detente! ¡Vamos! ¡Lo están haciendo mal! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Vente de aquí! ¡Sí, largo! ¡Oh! ¡Oye, suéltame! ¿Por qué me aprietas? ¿No me aprietes? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Soy la harina! ¡Y mira lo que voy a hacer! ¡No, con agua, no! ¡Mucho tiempo después! ¡No! ¡No! ¡Me van a... ¡No! ¡Me van a cocinar! ¡Voy a hacer un waffle! ¡Quince minutos después! ¡Oh! ¡Soy un waffle! ¡Se los dije! ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡No! ¿Qué te sucede? ¡No! ¿Y a ti? ¡No! ¡Vaya, soy verde! ¡Hola! ¡Oh! ¡Por cabecita! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Estoy creciendo! ¡Oh! ¡Mira cómo me pongo de fuerte! ¡Vamos, detente! ¡Ya! ¡Estamos viendo! ¡Oh! ¡Un poco más a la derecha! ¡Oh! ¡Un poco más a la izquierda! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Oh! ¡Hola, Coca-Cola! ¡A qué puedo vencerte! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Te vencí, Coca-Cola! ¡Oh! ¡It was at this moment that he knew he fucked up! ¡Tú! ¡No! ¡Detente! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién ganó ahora? ¡Chinga a tu maldita madre! ¡No! ¡Chinga a la maldita tuya! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Mucho, mucho tiempo después! ¡Oh! ¿Ves cómo me dejaste loco? ¡Lo siento, por favor! ¡Oye! ¡Cocodrilo de mierda! ¿Qué te crees? ¿Te crees mejor que yo? ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien hecho, idiota! ¡Uh! ¿Vamos? ¡Oh! ¡Suelta eso! ¡Suéltalo! ¡Que lo sueltes! ¡No! ¡Me va a apuñalar! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ay, vení! ¡No, no! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí, Dios! ¡No, se caigo! ¡Ah! ¡No!